Y seguimos con más información, las autoridades sanitarias de nuestro país se investigan sobre presunta evasión fiscal por parte de veterinarios extranjeros. La Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay denunció ante la Dirección General de Impositiva y la Caja Profesional el ingreso de veterinarios extranjeros que llegan a trabajar a nuestro país. La gremial acompañó la denuncia del especialista Alfredo Costa, quien alertó al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca cerca del ingreso de profesionales extranjeros que llegan contratados por las cabañas para realizar trasplantes de enviones sin que ningún organismo controle su instrumental ni sus procedimientos. La problemática fue planteada directamente a la cartera en la pasada reunión de la Comisión Nacional Honoraria de Salud Animal, la CONASA. Las autoridades sanitarias han comenzado a investigar este asunto en lo entendido de que se pone en riesgo sanitario a todo el país. Paralelamente a este procedimiento, los servicios sanitarios del país continúan ajustando el proyecto que propone la creación de un fondo único de brucelosis y tuberculosis y sobre ello estuvimos hablando con el doctor Francisco Mucio, director de servicios ganaderos de la cartera. Desde el año pasado estamos trabajando y lo hemos trabajado en CONASA y también con algunas de las gremiales y el ministro lo manifestó en la reunión que tuvo el día de ayer. Hay un proyecto donde se mejora, yo diría, lo que es la cobertura de los seguros que tienen en este momento, por ejemplo, brucelosis y se mantiene lo que serían los fondos sectoriales, o sea, para leche y para carne. Yo entiendo que eso es una seguridad y se inscribe en la estrategia que ha sido ya una constante en los últimos tiempos de ir bajando la prevalencia de la brucelosis. Y yo diría que esta ampliación del seguro de brucelosis es compatible ya con una política de erradicación porque también contempla lo que es sañamiento y vacunación en el caso de aparición de focos, de focos que se vayan detectando. Y en el caso de tuberculosis también nos ha demandado un esfuerzo importante porque fue un resurgimiento de la tuberculosis con el tema de los megatambos. Y eso ha hecho que haya un volumen de indemnizaciones muy alto. ¿De dónde provienen entonces los fondos en esta ampliación? Los fondos en lo que está en el anteproyecto van a provenir, como ahora, de aportes de animales fainados y de litros de leche remitidos. Pero también, por la última rendición de cuentas, van a tributar los animales de exportación en pie. Doctor, así como usted lo lleva el tema, ¿qué saldo hay un poco de esta campaña de vacunación gastosa? Bueno, yo creo que está la información que manejamos hasta ahora, nuestro personal de campo, es que ha tenido, tuvo dificultades inicialmente, pero ahora no tanto. Ha habido que reponer vacuna porque se ha perdido por interrupciones de la corriente eléctrica. Y en general, yo diría que en la zona norte del Uruguay se desarrolló muy bien la vacunación. Hubo dificultades en algunas zonas del sur y en Durazno, pero en general, yo diría que se acomodó y tomó un ritmo diferente a partir de, yo diría, de los 10 días de febrero aproximadamente, donde sí, a inicio del mes hubo mucho problema. ¿Algún aplazamiento para aquellas zonas donde fueron realmente afectadas por el clima? Lo que estamos pensando es si hay solicitud a nuestros servicios de que algún productor en particular haya tenido problemas. Pero en general, no pensamos que haya que hacer una prórroga.